No, pero, me echaron unos güeyes con T4, con el pañal. Buena, güey. Tengo una asbal. Una au. Güey, ¿qué hago, güey? ¿A dónde me voy aquí? Estás a la cocina ahí donde me mataron. Sí, la mira muy lenta. Tienen un zoom. Aguas. Tras de ti. En tu izquierda ahí. Guau. Ahí está, ahí está. Amigo. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Es un sniper literal. Pero con mucho movimiento. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no me pueden trackear cuando está tan chiquito. ¿Me están trackeando? No había visto. No pueden trackear cuando falta tan poquito el círculo. Oye, pero yo he agarrado círculos, digo, Mounties a esa instancia que no se puede, ajá. Por eso estoy anonadado. ¿Ya están todos muertos, los de ahí arriba? No, según yo eran dos, güey. Pero estaban peleando con alguien más. Están peleando atrás de mí, güey. Están peleando atrás de mí, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, hacia izquierda, hacia izquierda. Ahí, por ahí se vio, por ahí se vio. Aguas que puedes huir. Aguas que se vio. Nueva zona de seguridad. Por ahí lo veo, creo. Ahí está, ahí está. ¡Buenísima! Esta pistola, así es como la necesito tener un poco más. Poderosa Abajo, están abajo de ti Ahí está, enfrente No tengo... No tengo nada que lanzarles, así tipo un ataque aéreo Bueno, 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 recarga, recarga ¿Dónde está el otro güey? Se bajó, está por abajo Uy, ¿qué es el circo de tu favor? Sí güey, tenía que subir por aquí ¡Uhh! ¡Fuck! ¿Dónde está el güey? Y ya lo vi Se fue por allá, fue por la derecha, sí ¡Fuck! ¡Sí! ¡Qué buena güey! ¡Muy buena! Te la rifaste ¡Muy bien! ¡Oh, nossa! ¡Muy bien! ¡I compartido un saludo! ¡C purpose! ¡F없 посмотрим! ¡Gracias!